¡Hola, hola! Los secretarios y directivos de la Gober nos contaron sus acciones, decisiones y gestión realizada desde el año 2020 hasta el 2023. Escuchemos, ¿qué hicieron por nosotros los niños, niñas y adolescentes y jóvenes del Departamento de Cundinamarca? La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico en el marco del Plan de Desarrollo del Departamento de Cundinamarca ha venido acompañando y beneficiando a 1.090 jóvenes de 89 municipios. Igualmente, ha venido desarrollando programas y proyectos en chagú, cacao, papa, fríjol, pero también en el fortalecimiento agropecuario con la entrega de kit para la ayuda de cada uno de ellos. Igualmente, se han beneficiado de un proyecto exitoso por parte de la Gobernación de Cundinamarca, como es el Fondo de Emprendimiento del Departamento. La asociatividad ha sido importante para los jóvenes. Igualmente, hemos fortalecido el sector agropecuario. Pero algo de resaltar es que participamos el año pasado en el proyecto y programa Estereo Picnic año 2022, en la cual tuvimos la oportunidad de tener un stand mostrando sus productos, comercializándolos y dando a conocer lo que hace Cundinamarca con los jóvenes. Los niños y las niñas es el futuro de Cundinamarca. Cundinamarca